Buenas noches ya, compañeras y compañeros, telegráficamente porque el tiempo obliga. Evaluamos una gestión donde necesariamente tenemos que considerar aciertos y errores. Tenemos que considerar importantes aciertos, como ha sido el de organizar la resistencia de los trabajadores del Estado español, como respuesta a una de las mayores agresiones que hemos asistido en este tiempo desde el restablecimiento de la democracia. Evaluamos también, muy positivamente, la ruptura con el proceso de gestión interna anterior al IX Congreso, que se asentaba en la exclusión y, por lo tanto, valoramos positivamente la integración y la participación de todos los espacios y opiniones del sindicato en este tiempo. Pero, a la vez que contemplamos eso, infinidad de cosas que, por morde del tiempo, no puedo detenerme, tenemos que constatar también nuestro desacuerdo con algunos elementos. No compartimos, y lo dijimos en su momento, el acuerdo de pensiones que recogía la disminución de las prestaciones y que no se ha demostrado en el tiempo precisamente como la barrera que nos permite evitar nuevos recortes en esta materia. Bien, al contrario, parece que será la palanca que pretenda utilizar el Gobierno para adelantar y para volver a reformar en materia de pensiones. No compartimos el segundo acuerdo de negociación colectiva, que comprometía una reducción de los salarios, que precisamente después se ha marcado como pauta para el conjunto de las patronales. Y no compartimos la falta de determinación en la defensa de una banca pública, si bien tenemos que valorar muy especialmente las palabras de nuestro secretario general hoy en defensa de la banca pública y confiamos, por tanto, que las enmiendas que en esta materia se plantean sean asumidas y la defensa de una banca pública es un elemento identitario de este sindicato. Muchas gracias, compañeros.